El ambiente ha sido espectacular, espectacular. Pues abre el fuego, Lezabéllez. La pelota que va arriba después de esa patada de... Eduso Rívez. Le va a pegar, le va a pegar. Buenas, 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 buenas. ¡Adentro! Va a ir adentro, va a ir adentro, sí señor. Ahí adentro, ahí adentro entró el balón. 3-3, el marcador. Contraproducentes y que te pueden sacar del partido. Atención que viene, muy buena, Tuch. Muy buena la segunda plataforma, muy bien. Atención, se produce la gol. Va a avanzar, Lezabéllez lo para bien, Ghecho, en defensa. Pero muy bien se mueve. Sigue moviéndose esa gol. Sigue moviéndose esa gol. ¡Ahora ensayo! ¡Ensayo! Ahí está, Eduso Rívez, adentro. Como dices tú, Gonzalo. Ahí la va a ganar Ghecho. La han robado, no, era de Ghecho, ese Tuch. Ahí la va a sacar Nolasco. Muy bien trabajada la defensa. Y va a ir, va a ir, va a ir, va a ir, va a ir hacia la línea de ensayo. Va a ir, va a ir, va a ir, va a ir. Bien parado. Y es... Golpe, claro, hundida. ¿Ensayo, ensayo, ensayo? Claro, es ensayo para Ghecho. Además, este movimiento lo tengo, que es lo que me juega a ver. Va a ir adentro, va a ir adentro, va a ir adentro, va a ir adentro, va a ir adentro. Patada complicadísima que mete Brad Linklater. Muy contundente en el contacto. Ahí está, ganada. Ahora Sorribe se viene. Alex entrega la pelota para Cosmin. Matei, el rack. Tiene que sacarla rápido. Alex Sorribe que juega con Edu. Ahí está Edu Sorribe. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Se viene a Tu. Ahí está Tu. ¡Ensayo! ¡Ensayo, espectacular! ¡Ensayo de Lesa Beyes! Espectacular, espectacular. No tanto ahora. No, pero es del partido de la Tremontel. Pues perfecta, perfecta la patada de Brad Linklater. Indudablemente, esa pelota ha entrado. Terrible. Sí, entra, 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 entra. ¡Otro pick and go! Pepo. Está Pepo, conejero. Gritan desde la grada. ¡Somos uno más! Otra frenada más. Intenta otro pick and go. Ventaja. Hay ventaja para el equipo de Lesa Beyes. Vamos a jugarla. Sí, 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 se metería ahí escuaga, pero no, es frenado por la defensa. Ya lo sé. Está jugando con ventaja, así que riega, riega. Ahí está. La descarga. Se va para afuera. Ahí está, ensayo, ensayo, ensayo. Venga, vámonos, bajo malo, sí. Trabájala. Muy bien. ¡Sí, enorme! Muy bien, bien. De Marcos Azú, ensayo para Lesa Beyes. El Kahn está siendo determinante, está siendo muy bien. Adentro, adentro. Dos más. Adentro, 22-19. Agrupa y supongo que Brad, bueno, no puede jugársela mucho, va a abrir. Para intentar buscar, pero hay superviabilidad. Defensa espectacular ahora de Lesa Beyes para la progresión del equipo. Muy bien. Y ahora cae para adelante. La recibe, la tiene. La tiene ahora el equipo de Lesa Beyes. Punto de encuentro. El árbitro ha dejado jugar el partido. Ahí sí viene Alex O'Ribes. Ahora para conseguir Bipartey. De cabeza, de cabeza. ¡Ensayo, ensayo, ensayo! ¡Ensayo que vale una permanencia! ¡Ensayo! ¡Es un ensayo que vale una permanencia! ¡Ensayo para Lesa Beyes! ¿Cómo se siente la madre? La madre… ¡No, no sé qué decir! ¡Estoy que bailo! ¡Aaah! Y ahora el otro de los hijos. Más allá… Mira cómo empuja a Lesa Beyes. Mira cómo empuja a Lesa Beyes. ¡Atención, atención! Una máquina. ¡Aaah! ¡Atención, que se viene Alex O'Ribes! Intenta salir como puede. Ahí está, Edu O'Ribes placando. Tratando de ganar esa pelota el equipo de Lesa Beyes. Juega libre, dice el árbitro. Pablo Castillo recupera. Juega libre. Esa pelota se tiene que ir. Tiene que sacarla. Se fue… Golpe de castigo. A ver, a ver, a ver. Creo que se fue. Final del partido. ¡Final del partido! ¡Señores! ¡Final del partido! ¡Sí, sí, sí! Seguimos, seguimos. ¡Final del partido! Y Lesa Beyes se queda en división de honor.